Música 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 ¿Qué dices? Hola 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 ¿Qué te pasa? Cada vez se te apaga más la voz Mora no digas Es como que hablas Y dices Y así te pones todo tonto Mora que dices Estás muy tontita el día de hoy Pero igual te voy a dar un abrazo No la vez pasada Te dieron una poción Y trataste de conquistarme Ya no quiero que te acerques No pero ya pasó mucho tiempo Un abracito ¿Y por qué te duele la garganta? No si Me acabo de dar cuenta Seguro ha sido por tu culpa Ay yo no hice nada Pero yo te amo Dame un abrazo de amigos Mora Siempre me pides abrazos, besos y eso Y a mi no me gusta mucho Pero un abrazo sí Me he dicho que no tengo que aceptar Los abrazos y los besos de todo mundo Es malo Pero el problema es que ella es de otro planeta Tú no Tú eres de aquí de la tierra Ella es de otro planeta Chicos ¿Les gustaría que... ¿Qué le entiendes? ¿Qué? Venga a vivir conmigo Hola Mi papá le gustaría mucho Ya A mi tía no le gustaría Estaría más cerca Ya Hola No No te preocupes Yo estoy aquí para salvar tu vida Dimo Tu hermosa vida Dime ¿Habrás hecho la tarea verdad? No le digas a mi papá si Vamos a tu casa Por favor Vamos a tu casa No No voy a mi casa Te he dicho muchas veces que no puedes dejar tu tarea para después Luego de eso te ponen baja calificación y tu papá se enoja contigo No mi papá de hecho ¿Quieres que tu papá se enoje contigo y no te deje salir? Ay vamos pues No quiero No me da miedo mi papá Ven vamos a tu casa Ven Ven ¿Pero por qué? Tienes que aprender a hacer tu tarea No vamos a ir al colegio si es que tú No terminas haciendo tu tarea ¿Vale? Ay bueno vamos Vamos ¿Por qué eres así amor? Ven a tu casa porque no sé por dónde es Es por aquí Ven No le puse mucha Ven ¿Cómo sabes en inglés? ¿Mucha qué? No sabes ni español ni estás cantando en inglés Mira 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 Hey My name is Timo What is your name? ¿Qué qué? Espérate repite ¿Qué? Repite por favor Ay No 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 repite la frase Repite la frase My name My name is Timo Sí sí la otra la otra My name is Timo Ya la otra Por favor Por favor What is your name? Ah ahora sí Había dicho What is your name? Algo así What is your name? No What is your name? My name is Mora What are you from? What are you from? What are you from? What are you from? My friend is Pueblo de Chocolate My friend My friend My friend I'm from Te veo teletransportando AOFF Ha Icon High ey Mi love Porof Mora Porfavor Oy Why?, Respira En la canción Mira, mira, mira esto ¿Qué? Como era la canción de la otra de Milo Era Quiero que sigamos siempre Grandes amigos Sobre todo Vamos a tu casa, rápido ¿Qué te pasa? Ya, vamos a mi casa, por favor ¡Ya! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, tío? Dime, mora ¿Sabía que su hijo no ha hecho la tarea de hoy? ¡No le creas, papá! ¿Qué dices? Sí, y vengo a acusarlo porque Si no le acuso, él va a seguir así Y hacer las tareas Y el profesor ya le ha dicho que tiene que hacerlas Porque si no, la próxima vez le va a poner 0-0 Y va a reprobar el año ¡No! ¡No le creas, papá! Te doy 10 segundos para que corras de la casa ¡No! Espérate, tío, no le hagas eso Solo tienes que enseñarle a que debe hacer la tarea ¡Oh, la verdad! Bueno, Timo ¡Sí! Haz las tareas de ahora en el antes ¡Sí, no! No vas a salir con Mora No vas a salir con Milo Y tampoco vas a salir con Vita ¿Ok? Mira lo que ocasiona Pero fue tu culpa que me traes donde mi papá A ver, no es tu culpa Lo único que yo estoy haciendo Pero ¿para qué me traes? Porque si no te traigo No ibas a estar haciendo la tarea Y yo no quiero que repreves el año Pero mira Lo que hice fue solamente porque quería proteger a Timo Y quería que mejoren sus estudios Y ahorita se está partiendo en dos El gracioso, mírenlo Timo, concéntrate Timo, concéntrate Estoy concentrado Estoy concentrado ¿Vas a hacer la tarea o no? Tenemos que ir aquí Vamos a hacer la tarea Vamos Pero... Pero... ¿Pero qué? No... No... Tú tienes que enseñarme Yo soy muy tontito Ya, saca tu cuaderno de matemáticas, por favor Te enseño ¡Ya voy! Timo, concéntrate, apúrate Dame Ya tengo mi cuaderno en mi mano Vale, enséñemelo Ay, ¿quieres que te enseñe mi cuaderno de matemáticas? No, no, vale Léeme la primera pregunta Ahí está Léeme la primera pregunta de matemática Dice ¿Cuánto es la raíz cuadrada Algo que puedo de niños? ¿Cuánto es uno más uno? A ver, mira A ver, ¿cómo te lo enseño? Aquí, esto Mira, mira, mira Esto A ver Esto Mira ¿Uno? Ok ¿Uno? Y uno ¿Uno? ¿Y uno? ¿Cuántos ves acá? ¿Cuántos ves acá? Dos cositos de dulces Entonces Mira, tú vas a aprender con comida Entonces, uno Ajá ¿Más uno? Uno ¿Más uno? ¿Cuántos tienes? Sí ¿Cuántos tienes? Pues mira Adentro hay muchos dulces No, no, no Adentro nada Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos ¡Timo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Cuántos tienes? Adentro tiene más de diez dulces ¡Timo! ¡Tentro! ¿Qué? Ah, ah, ah Ok Tiene Uno Dos Entonces Tres ¿Dónde ves el tercero? Lo acabé de poner porque había desaparecido No Lo puse porque ya había cortado el dos Acá, aquí No, acá ¿Cuántos ves? Aquí, ¿cuántos ves? Uno Dos Entonces ¿Cuánto es uno más uno? Entonces ¿Cuánto es? ¡Uno Dos! Dos Exacto Entonces ya sabes cuánto es uno más uno Exacto Eh, tú Ay, Dios mío No, yo me voy a clases Porque me voy a acertar Y tú no quieres aprender No quieres aprender por más Que yo intento ayudarte Tú no quieres aprender Y luego Te pones cuando yo te protesto Y te digo que esto está mal Luego te quejos ¿Verdad? No Nada de A 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 Porque vas a reprobar el año Y cuando repruebes el año Va a ser tu culpa nada más Yo no te quiero ver luego llorando Porque reprobaste el año Yo te quise ayudar Y tú no quisiste Yo Ay, me dio No, por favor Ayúdame en todo Por favor Te lo pido Vamos a la escuela ya, tonto Ven Vamos Come on Velo es Un niño rata Venga mi hermano, tonto Ay Vamos Hola Vamos Vamos a clase Vamos Vamos Ven Vamos a clase Vamos pues Vamos Tonto Ya estoy andando Perdón Mora, pero espera ¿Qué? Antes de, antes de dar clases Ven ¿Qué pasó? Me duele la cabeza Tengo fiebre ¿Y por qué? Pero no se te notaba en todo el episodio, Timbo Pero En todo el camino Me empecé a sentir Dulce Dulce ¿Qué estás hablando? No está dulce Dulce, mi amor ¿Qué estás hablando? No está dulce No sé Timo, a ver, espérate Quédate quieto, Timo A ver, espérate Dulce Estás Estás con fiebre Debes estar delir Chicos Debes estar delirando Porque tienes fiebre Dulce Timo Tenemos que ir al profesor Para llevarte a tu casa Estás enfado Dulce Yo también te quiero mucho Ya sé que tú me amas No soy dulce, Timo No soy dulce Soy mora Ya sé que no eres mora No me lo repitas Ya sé que eres dulce Timo, reacciona Dulce Te he dicho que hoy te ves muy bonita Ay, gracias por pegarme Profesor Ven, dulce ¿Qué? ¿Qué pasa, amor? No, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, Timo? Dulce Dulce Oye, estás más guapa que nunca No soy dulce Dulce ¿Me das un abacho? No, aléjate Dulce Me voy Tus pestañas ¡Ven, dulce! ¿Qué? Tus pestañas son más hermosas Ya, no soy dulce Que no soy dulce ¡Ven, las pestañas! Déjame quitártelo, por favor No quiero Porque no soy dulce Tíralos Ya No quiero Porque no soy dulce ¿Qué? Que no, Timo Voy a llamar a tu papá Porque estás enfermo ¿Cómo que? ¿A dónde estás besando? Porque yo te veía en el aire Yo te veía en el aire ¡No! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ven, dulce! ¡Dulce! ¡No soy dulce!